Música ¿Me voy a cobrar el cabrito o qué? No, 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 quédate tranquilo Fue algo que vos prometiste y no cumpliste todavía En algún momento se nos va a dar Paso que cuando fuiste a jugar no jugábamos entre sí Creo que fue en cancha de Colón En cancha de Colón jugamos por la Copa Argentina Sí, por la Copa Argentina que nos tocó ganar injustamente a nosotros Ganaste en una cero Una cero Una cero, es verdad, es verdad Pero la promesa no fue en Colón Fue en... En Santiago En Santiago Yo te dije que cuando fueras a Santiago yo te iba a convidar con un cabrito Después vos fuiste y jugaste contra otro equipo y ya estabas en medio Pero bueno Sí, de verdad La verdad que he visto algunos programas de esto Y bueno, se han sentado cada monstruo acá, Pablo Sí, yo he visto alguno Que me toque a mí con vos, para mí es muy bueno porque bueno Por cuestiones de vida, formas de vivir, formas de recorrido Entonces cuestiones, hay muchas cosas en común entre nosotros Es verdad, muchas cosas en común Y más o menos muy parecida Yo me enteró que también en un tiempo vos viviste en la cancha En la cancha de talleres Sí, yo mirá Una infancia soñada Esto, alguna gente que va a ver el programa va a decir Otra vez, va a contar lo mismo Pero bueno Lo que pasa es que, bueno, es lo que me pasó en mi vida Que nací ahí, bueno, viví ahí bajo de la cancha de talleres En el taller de oro En el taller que lo dirigía Don Ángel La Bruna Uy, La Bruna Entonces cuando él inicia Jugaba con Melle, Galvan, Arti, Coyocaño Mujeres, Rivadero y Taborda Patire, Fachetti y Pereira Después viene Valencia Después viene el Nero Hacha Ludeña Claro, después viene el Hacha Ludeña Bueno, Daniel Willington estaba ahí Que tengo una relación con él, de amistad de toda la vida Que bueno, es muy amigo de mi papá, viste Bueno, después de seis tiempos A Daniel Fue a mi casamiento, me acuerdo Y una anécdota es que no habla bien de mí Pero bueno Entonces cuando vamos a entrar así Con mi señor en ese momento Le dice Ahí viene Blancanieve, pobre Le dice Porque se quedó con un suelenano Entonces Está invitado a mi casamiento Bueno, así Entonces tengo una infancia Pablo Vivir ahí abajo En ese momento de talleres Que hablamos recién De talleres contra Independiente La famosa final Que bueno Que yo la gente Y después La gente iba a verme a mí En los preliminares Esto lo cuento con total humildad Porque parecía que iba a ser Messi yo Y al final no fui nada Que también tuve el tratamiento de Messi Que me ponía en hormonas de crecimiento Y que el doctor no se animaba Porque tenía miedo Que me salga algo de extraño A la normalidad de un pibe Era tan la ilusión que había Con que el zapito Colio Ni que era yo en ese momento Fuera un jugador De estrella Lo que sea Te repito Lo digo con total humildad Porque al final no fue Pero me pasó Eso Viste De que El equipo Las cebollitas de talleres Iban a un pueblo A jugar Y tenía que ir yo Y terminaba el partido Y me traían volando Para poder jugar Para poder jugar el preliminar Porque la gente pagaba la entrada Antes Para verme a mí Qué cosa linda Entender Uno no se daba cuenta Algo similar En el asunto de la vivienda Me pasó a mí Viste Circunstancias de la vida Me han llevado a A vivir en En Brown Viste He pasado Un momento muy triste En mi vida Viste He dormido En la sala de un hospital Pidiendo Es verdad Lo que te digo Hasta pedir un plato de comida A un chofer Y de ambulancia Que no comía ¿Vos trabajabas en el hospital? En un tiempo Trabajé en el hospital Trabajé con el papá De De Actual presidente de Brown Adrián Bayro Juan Bayro Que para mí era como Era como Era como Mi viejo Me protegió mucho Me dio trabajo No tenía donde No tenía donde Dormir Y él me quería sacar De que dormiera En un banco Y de hospital Te lo juro Tremendo Y me fui a vivir a Él me pagó Y me El mes Y fui a A dormir En En una En una pensión Que vida triste En una pensión Vos Tenías curso técnico hecho Lo estabas haciendo No 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 En ese momento El fútbol para vos ¿Qué era en ese momento? Había Joden Brown El recordatorio de Brown Y jugaba en los potreros Y cuando estaba Cuando era casado Yo cuando estaba casado En ese entonces Iba a jugar a los potreros Por plata ¿Viste? Y así podía dejar plata En mi casa ¿Viste? Tremendo No, no Y terrible Fue triste Vivir en una En una pensión Es algo Tres años Vivir en una pensión Era muy triste ¿Mientras laburabas O no tenías laburo? Claro Laburaba en el hospital Y después A la tarde Me iba a trabajar En las divisiones inferiores De Brown ¿Viste? Ajá Y Juan Bayro El papá de Adrián Me decía Yo quiero que vaya a hacer el curso Y bueno Y él me pagó el curso de técnico ¿Viste? Y fui y lo hice en Banfield Y bueno Cuando había un interinato A Juan Bayro Le gustaba Ser él el técnico ¿Viste? Y yo era El ayudante de él Yo era el ayudante Pero vos sabés Que no perdía nunca Lo ganaba siempre ¿Viste? Ganaba, ganaba, ganaba ¿Estamos hablando De interinato De primera división? De De la B metropolitana De la B metropolitana En la primera Sí, en primera En primera En primera Ganaba Y bueno Yo me recibí de técnico Y en uno de los interinatos Le dije Juan Usted me mandó a estudiar Para que Para ellos Tienen esta Esta oportunidad Déjeme Téngame confianza Déjeme Y bueno Y así fue ¿Viste? Me dejó Me dejó Y Los interinatos Que hacía por uno o dos partidos Siempre me iban bien ¿Viste? Como son las cosas Sí, sí, sí Tenés esa suerte Y bueno Seguía en las inferiores Después volvía ¿Viste? Buscaban un técnico Y volvía Buscaban un técnico Volvía Cuando lo echaban Estaba yo Para hacer uno o dos partidos Y en el 2009 Se va un técnico Que daban 12 partidos Y me vienen a buscar Para que yo haga Haga de técnico Le dije Que no Si me daban La finalización Del torneo Que me probaran Que me dejaran Que yo Yo creía Que estaba capacitado Creo que estaba capacitado Es tu convicción Claro Lo mío Viste Lo mío Yo estaba Yo quería Dame la oportunidad Y bueno Me fue bien Che Va Bien Medianamente bien Empaté cuatro Perdí cuatro Y gané cuatro ¿Y cuántos años? Que la gente dice Tranquilo ¿Cuántos años hace Que está dirigiendo Voy a cumplir Voy a cumplir 15 años Y llevo 562 partidos 562 charlas técnicas 562 ¿Te hace la misma cosquilla En la panza Las mariposas Antes de los partidos Que el partido uno? Vos sabés Gustavo Que siempre me pregunta ¿Y cuál es la motivación? Porque tenés que estar 15 años En un sitio Yo digo que La ilusión mía No, no pasa Por la plata No se toca No sé si es algo abstracto Que tiene uno adentro Claro Viste Yo siempre digo Ojalá pueda darle Al hincha Brón Al socio de Brón Y la oportunidad De poder estar En una primera división Y ese es el gran objetivo Que tenemos nosotros Nuestro cuerpo técnico Sí, sí, sí No es mío solo No, no, no solo Porque detrás mío Hay gente Muy importante Eso es lo bueno Viste Entonces Esa es mi gran motivación Viste Vos decís Che bueno Empieza otro año más Y empieza otro año más Y así van 15 años ¿Y compraste el vestido ya? Así me dijo ¿Quién? Una señora Sí Me dijo una señora El día que cumplas 15 años En Brón Tienes que salir con un vestido rosa O de 15 O de blanco Pues ya se va a cumplir Bueno Ya se va a cumplir Va a ser O sea Todo el fútbol argentino Te lo va a agradecer Ojalá Ojalá Mirá Batiste el récord Creo que Don Victorio era el que tenía el récord de más años No Vos sé que no No sabía Victoria Espineto Sí Y vos lo superaste ahora Vos sos el uno No Me entendés Entonces Es anormal lo tuyo Disculpame En este fútbol tan loco Que no duramos nada Yo cuando doy la charla de liderazgo Que sobre todo en pandemia Hay distintas fotos en cada cosa que pasan ¿Viste? Cuando arranco la charla Digo una palabra que se llama Pongo simple Entonces Yo me tengo que levantar mañana Siendo más simple que hoy En el mensaje No en la ejercitación La ejercitación debe ser compleja Para que el jugador piense un poco Pero el mensaje debe ser fácil Porque estamos entrenando jugadores de fútbol No estamos entrenando estudiantes de la NASA ¿Me entendés? Entonces a partir de ahí Vos te ganas el respeto del jugador Con lo que vos sabés Y con lo que vos fundamentás en el día a día Con tu trabajo ¿Sí? Exacto Y al jugador te puedo asegurar Que le gusta que él sea simple No que le hable tan difícil ¿Me entendés? Después hay otra parte En las charlas que doy Que pongo un pantalón corto Y un pantalón largo La gente que me conoce Va a decir otra vez Va a decir lo mismo Bueno, pero es lo que me pasa ¿A dónde apunto con esto, Pablo? O sea Esto lo aprendí con Claudio Un psicólogo Que terminé el curso De la universidad con él Y después me hice amigo Y después trabajo En mi cuerpo técnico Este Sobre todo En la pretemporada Como ahora Las entrevistas individuales Que hago con los jugadores Cuando puedo Que en pretemporada Son muy ricas Para mí Yo le doy la misma bola A la parte social Que a la parte táctica Exacto Porque hay muchas Hay muchas Hay muchas formas De liderar Un grupo Vos podés tener Un liderazgo de cercanía Como sos vos Como soy yo Y se puede salir campeón Con un liderazgo Un poco más lejos Como es Biel Zaponele Está todo bien Todos ganan Y todos pierden Entonces En estas charlas Que tengo Con los jugadores Que ayer terminé Con el hermano Enrique Helme Que se sumó al último ¿Entendés? Con Sebastián Sí Entonces hablamos Y quería saber Porque de pantalón corto Pablo Cuando vos vas a la cancha Estamos tres horas Por día Cuatro Pero nuestra vida La vida de los jugadores Transcurre de pantalón largo Y de pantalón largo Son primo Son tío Son papá Entonces Yo quiero saber ¿Quién es ese? Porque Y soy un convencido de esto Nadie me lo enseñó Y no lo puedo comprobar Que el jugador Te entrega O no te entrega El C plus Porque todos los jugadores Salen a ganar Dentro de la cancha No conozco a un jugador Que no quiera ganar Pero hay un plus inconsciente Que te entrega O no te entrega Que es inconsciente Que es de acuerdo Como usted Como se sienta en ese momento Como lo haga sentir vos Como líder de grupo Como usted en el grupo ¿Me entiendes? Entonces en esa charla Que yo tengo con ellos Hablamos muy poco de fútbol Primero le digo ¿De qué querés jugar acá o acá? Acá y acá Después no me digas Que no querés jugar acá Porque lo escribiste vos ¿Viste? Como muy similar Y después Escribo ¿Cuántos hijos tenés? ¿Qué quilombo tenés? ¿Cuáles son tus fracasos? ¿Tus sueños? ¿Me entiendes? Y por ahí me entero De algunas cuestiones Que por ahí es puta Mira este tipo Lo que me dice Me pasó en la juventud Antonio en una vez Tenía un jugador Que tenía a su papá Con cáncer Fue un crade Pues el tipo Y cada reducido Cada roce que había Se quería pelear ¿Viste? Se quería Estaba reaccionario Otro entrenador Que por ahí? Que por ahí Y cuando estuve en primera Costó esto al principio El jugador de primero No está acostumbrado A lo mejor a esto Quiere que lo entrene bien Y nada más Y digo yo no voy a morir No voy a cambiar mi forma Entonces voy vos ¿Qué haces mañana? Vamos a comer Vamos a cena Y vamos a hablar Y vamos a hablar Entonces Para que el tipo Cuando me mire A mí no vea Que yo sé Que es un número Sé que es una persona Que tiene este problema Y que le gusten estas cosas ¿Me entiendes? Yo no sé si está bien O está mal Pero cuando yo cuento Es mi experiencia Y es mi forma de liderar Y es mi forma de manejar Obviamente Cuando hace una cagada Uno, dos, listo Va para afuera Como cualquiera Pero me gusta Que el jugador sepa Que yo sé más cosas De él No solamente del juego Y tenemos Otra vía de comunicación Pablo Que está muy buena Que ayer se la habilité A los muchachos Que se llama caja Cada jugador Tiene una cuenta privada ¿Sí? Entonces Nosotros Desde el cuerpo técnico Una hora y media Después del entrenamiento De ellos Lo pueden ver completo En su celular Al entrenamiento ¿Sí? Le paso el video Del jugador que va a entrenar Y si quiero Le digo algo personal Te vi bien hoy Mañana repetí Esto que hiciste O mañana venía Antes que tengo Que hablar con vos Porque todo está Todo bien Pero nada se asemeja A tu mirada Con él O mi mirada O sea A la charla Mano a mano Con el jugador La intensidad Que tenés En el entrenamiento Para después Poder transportarlo Claro Yo te digo esto O sea Más allá de que yo Le paso a ellos A su celular Los videos De ellos mismos Las pelotas paradas Que vamos a tener Una devolución mía Del profe Que te vi bien Que no te vi bien Antes hacía Después de cada partido Un puntaje a cada uno Pero Viste No No lo hice más Porque estaba muy Pensando en eso Los jugadores En vez de pensar Eso sirve De referencia Porque El jugador Nunca tiene la culpa Entonces Si yo le digo Por caja Tres veces Tres veces Le digo Mirá Estás retrocediendo Mal Te está faltando Cerrar acá Si se lo dije Tres veces A la cuarta vez Sale Y dice No, no Pará Está bien Enojate Pero hace tres veces Que te vengo diciendo Que haga y no lo hace Porque Viste Que generalmente Si no hay Un testigo O si no hay Un antecedente Del cual Vos le estás diciendo Algo Que él no lo puede hacer O no lo está haciendo Le cuesta reconocer El error Entonces eso te ayuda A mí me ayuda muchísimo No hablo más con vos Si hace tres veces Que te está llegando Tu teléfono No me diste importancia Claro Pablo A ver Me pasó a mí Me pasa Que de tanto dirigir En el ascenso Creo que más de 600 partidos Y cuando fui a San Miguel Me decían Cómo Vas a bajar de categoría Porque te pueden llegar A poner un sello No, qué sé yo Uno Uno es entrenador de fútbol Más allá de donde esté Y a vos te ha pasado lo mismo Porque te he escuchado decir Que estuviste a punto De estar en un equipo De primer Y que no ¿Cómo lo tomás Si es que te pasa? Si es que te pasa A ver Yo me siento orgulloso Ser un técnico del ascenso Yo creo que Y que el ascenso Me dio Me dio muchas oportunidades Y me pasan cosas muy lindas Muy, muy Muy lindas El cariño El cariño que me brinda La gente A provincia que vaya O a lugares Donde vaya Yo me siento orgulloso Es verdad Pero vos sabés Que a mí me pasó ¿Viste? El saber que En tal club Te quieren De primera división Me ha pasado A ver En Huracán Por ejemplo ¿Viste? Pero siempre Se interponen Siempre Se interponen Personas En las cuales A lo mejor Porque venís De jugar De primera división No te van a tener La confianza Para poder dirigir Primera Yo digo siempre Lo mismo Yo no digo Pablo Vico Sino digo Mi cuerpo técnico Está capacitado Como para tener Una oportunidad Yo no miro Allá arriba Pero yo digo Dame la oportunidad De un equipo De mitad de tabla Comprobando Dame seis meses De trabajo Y después opinar Ojalá Que en algún momento Cede Pero no me siento triste De ser Que esté considerado Como un técnico Del ascenso Sí A mí me pasó lo mismo A mí me tocó Dirigir primera Porque justamente Se dio que ascendí Con Central Córdoba Y la verdad Que me sentí cómodo Por seis minutos No jugué Copa Libertadores Porque si River Le ganaba a Flamengo En la final De la Libertadores Central Córdoba Y pude comprobar Que no Y cada vez Hemos mejorado Estas cuestiones ¿Entendés? Cuando vine a San Miguel Siempre decía Somos un cuerpo técnico De primera Que hemos venido A este club Grandísimo club Que vos jugaste Que vos jugaste Y que nos dio La chance De ilusionar a la gente Con ascender Y bueno Todos los objetivos Se cumplieron Pero Yo de ninguna manera Creo que hay parámetros Por eso En el caso de Rondín En el caso de Martín En el caso mío En este Cuando me pasó 14 años dirigiendo Vos Un club Desde que estás vos Para acá Cambió la historia De ese club Entonces no No lo tomo Como Porque los sueños Ya los cumplí Tengo sueños Por cumplir Pero Dirigir contra Diego Conversar con Diego Ese día que dirigimos Porque tengo una historia Con él Aparte De cuando jugué Yo jugué En la despedida De Valencia Que jugó Maradona Tengo una foto Con él Cuando alcanzaba Pelota Que después Me la dedicó En su Instagram El día que jugamos Con gimnasia De La Plata Terminamos el partido Bueno me salud De él Me dice ídolos A mí Yo no entendía Nada La verdad Que ese día Y en su Instagram Él pone Este Fue la primera vez Que ganan en el bosque Que no ganaba nunca En el bosque Te acordás Yo fui con un equipo alternativo Porque la semana siguiente Jugaba final Como un river Entonces hoy día Fue un día glorioso Para mí Pude entrar Con mi nieto A la cancha Con el hijo Pude entrar Con mi nieto A la cancha Ganamos por primera vez En el bosque Y pone Te juro por Dios Pablo Lo pude conocer Al sapito Colón Y yo Iba en el colectivo Inflado Porque me volvía Después de haber perdido Te juro No se me pasó la bronca Pero me Era él Yo ahora Antes de empezar Cada torneo Lo vamos a ver a Bellavista Con Gustavo Que es mi amigo Grupo técnico De Bellavista Y nos saludamos Y hablamos Y que nos desee suerte Bueno, ascendismo ¿Me entendés? Para nosotros Fue el capitán De nuestra generación Olvídate Entonces Este Que esos sueños cumplidos Que yo vio para atrás Y todo mi recorrido De tantos kilómetros De dirigir En el calor de Formosa En el frío de Madrid En Tandil En Mendoza En Salta En Córdoba Ahora en San Miguel O sea No me puedo quejar De nada Es que me quejo Que me quité mucho tiempo Con mis hijos Cambiaría todo Para volver a tener El tiempo Que no Que tuve atrás De la pelota Que no lo haya tenido Después lo pagué Lo pagué Pero bueno Es un tema Que no se me va a cerrar Y hay una anécdota En el ascenso En San Miguel Linda Fea No tengo Anécdotas Este No sé que ha ido Canchas difíciles Canchas complicadas Las canchas de talleres De Perico En su momento Lo que pasa es que yo hace Va Dirigiendo Juventud Antoniana Juventud Central Norte En el norte Las canchas De Desamparado De San Juan Tienen una puntería Para escupir Impresionante Con chanfle Te tiran Mirá Viste que yo te comenté En un momento La verdad que A cada cancha Que voy O provincia Y que recorro Siempre la gente Muy amable Conmigo Pero hay una cancha Que es por acá cerca A lo mejor no quiero Que se enojen Si no van a seguir Salivándome Pero bueno Muy cerquita Es como vos decís Tienen una puntería Entonces yo cuando voy a jugar Esa cancha Capucha Y me pongo Una capucha Viste Pero vos no se lo que es La espalda mía Toda salivada Con efecto La tienen La tienen con efecto Claro Pero en un momento giro Para preguntarle algo A mi gente Sobre que es lo que estaban viendo Bueno se ve hermoso Me voy colgando acá Te lo juro Gustavo Te lo juro Vos me decís Por qué A mi me pasa En una sola En esa sola cancha No a mi me pasa Una sola vez Yo cuando debuto Como entrenador 2004 creo Mi primer partido Este Viste la ilusión Me puse pantaloncito De vestir negro Zapatito negro Y una camisita blanca Viste A que viene esto Cancha de gimnasia Dentro de Río Ganamos 2-1 Gol de Manzano Y Teclita Faria Había una tormenta Yo le tengo mucho miedo De los rayos Ya sabe todo el mundo Que me conoce Cuando da el fogonazo Grito Y me agacho No, no Pero algo que me sale ahora En la esquina Si hay lluvia ¿Me entiendes? Y bueno Terminamos ganando Mi primer partido De debut Con todos los pibes En Racing Porque agarra como Un interinato Y después jugué la final Con San Martín De Tucumán Sí Le dirigí dos veces Racing también Un club muy lindo Entonces me empezaba A putear a uno Para quien Entonces me dice Lo que más me reí Porque yo tengo todo Soy petiso Antes era medio pelado Hasta que me puse la champa Y así me entiendes Entonces tengo todo Para que la gente Me diga lo que quiere Está bien Entonces me dice Que me digan lo que quiere Dice Colioni Sena No te quedaste Dice Borromeo Te quedaste Sin trabajo Con Calabro Te juro Yo estaba vestido Como Borromeo ¿Me entendés? Lo miré Lo miré así Y le hice así al gordo ¿Viste? Porque La verdad que la pegó Y ese montón tengo ¿Viste? Pero Al final Dos cosas te pregunto Porque a uno Dice en Bico Vitro Bico Este ¿Cómo es el apellido? Y el tema del Del bigote Yo ahora que te tengo de cerca Veo que es tuyo Ahora veo que es tuyo Porque viste Y está prolijo Y está muy bien Está espectacular Mirá Yo te cuento Mi apellido es Bico Bico El artístico es Bico Bico Ah Pero no fue por culpa mía Sino por la prensa Bico Y le pusieron un acento Y le pusieron un acento A la voz Digo Pero mi apellido es Bico Pablo Bico ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? De De Italia De la parte de Génova De la parte de Génova Ahora cuando me decís Bicote Yo no soy francés Disculpame Disculpame Gustavo Vengo de la Mis abuelos eran de Italia De la parte de Génova De la parte de Génova Y los bigotes Yo qué sé Me han dicho tantas cosas Ya es característica Amigo Yo debo ser Hace 30 años Que Vos sabés que Vos y Francino No se pueden sacar los bigotes Viste Francino cuando se sacó los bigotes No era él Viste En la película Tenía así el labio Sí Francino cuando se sacó el bigote No Vale Obviamente Quisiera abrazarlo Porque es Messi Darín y Francino Son Maradona y Messi Para mí Sí Pero Vos te sacás los bigotes Y dejás de ser Y no soy el mismo No Pero guarda Guarda que Me enseñaron en prolijarlo Antes tenía los mostachones Muy desprolijo Entonces Me hicieron entender Viste ¿Por qué no te los rebajás? ¿Por qué no te los emprolijás? Y bueno Trato de estar Un poco más prolijo La verdad Estás lindo Estás lindo Y escuchame Vos me preguntás a mí ¿Y a vos por qué te dicen Sapo? Contame La verdad que Me gusta que me digan sapo No sapito En Buenos Aires Me dicen mucho sapito Y no me Sapito me decían Cuando jugaban las cebollitas Cuando hacía jueguito Bueno Después viste Uno fue creciendo Y en mi corda Nadie me dice sapito El sapo Y los jugadores Me dicen sapo Y la gente de acá Por ahí En Buenos Aires Me dicen más sapito Sapito La verdad que me cae mejor Que me digan sapo Y yo jugaba la pelota Allí al frente de la cancha En una plaza que había Al frente de la cancha de talleres Y jugaba con los chicos Más grandes Me acuerdo El gringo Damol Y el topo Damol Y el Fatala Me acuerdo Todos chicos Muchos más grandes que yo Y ellos me pusieron sapo Sapito ¿Y ahí te quedó? Me quedó sapito Sapito Y bueno Hoy En San Miguel Está ahí un montón de gente Que va con la cara de sapo ¿Viste? Sí, sí En Central Córdoba Se han tatuado Ahora se han tatuado Mucha gente Un sapo Yo tengo dos frases Una Una Este Es normal Y la otra Serías vos la persona Que Que Dignifica O personifica La frase Tengo Siempre digo Creer para ver Y no ver para creer Y hay otra que Digo Que la carrera de resistencia Que me la enseñó Un amigo mío Que se llama El Pato Givelli Que El mejor detector de talento Que hay en Córdoba Por lejos La carrera Es de resistencia No es de velocidad Y eso es Te agradezco Te agradezco Lindas Lindas palabras Y más Es así 14 años Y más viniendo Y de tu lado Al cabrito Te voy a invitar a mi casa Acá en San Miguel Porque si vamos a esperar Que vaya para allá Pero será verdad Esta vuelta Sí, sí Esta vez Lo estoy criando Será verdad Pero si va como 4 años Lo estoy criando Con la pancha Tengo mi perra La pancha Que vivo con ella Ahí bueno Así que la pancha Me lo cuida cuando no estoy Bueno ¿Voy a llevar la bebida? Yo llevo la bebida No tomo alcohol Pero si vos tomás Yo tampoco Ah, entonces Yo tampoco Agua O O una agua Soborizada Listo, yo llevo el cabrito ¿Sí? Listo Bueno Un gusto hermano Otro para mí Un gusto Notro para mí Gracias por ver el video.